Hola, hola, hi y hola. Galería Artísimo se encuentra en el Rastaurante Único porque mi hermano Héctor está tocando hoy con su grupo y se llaman Los Electrics, pero normalmente está tocando también como solista y es de mi costo un guitarrista súper bien y me gusta también la onda de él porque finalmente está mucho con sus pies en la tierra y no quiere hacerse famoso, ¿no? Yo no lo entiendo para que no se quiera hacer famoso. Todavía no. Todavía no, todavía no. Ya, y pueden ver, todo está a través, súper súper caribeño. Es mi restaurante y mi bar favorita. Y ya, vamos a ver cómo anda la música. Ahorita van a probar.